Pero mi salchicha la voy a... ¿O quieres un choricito? Ay, un chorizo con arepa. ¿Estás bien? Me tengo que poner yo. Atención, famosos. Tienes... Tiempo pillante. Todos al dos. Me he hecho un choricito. Me he hecho un choricito. Me he hecho un choricito. Vamos a pensarla, ¿sí? ¿Quién es? Yo ya estoy pensando en eso. O sea, es válido y se puede enviarle un mensaje a la gente, claro, hacia dónde dirigir la energía. Sí. Sí, espérate, ya lo pensamos, desayuna, come, tienes que echarle algo, respira, transítalo, pero come, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Hacemos el choricito? Te voy a poner bien. Sí. No, gordo, tranquilo, yo me lo hago. Yo me lo hago, yo me lo hago. Termina tranquilo. Yo me lo hago, mi amor. Se va a terminar también. No, pues yo me hago mi desayuno, sin pedo. Me desayuna tranquilo, mi amor. Ya lo armamos, vamos a mirar. No, pero sí, reunamos, nos armamos una estrategia. O sea, yo en este momento obviamente me invadió la emoción y pues claro, estoy en grave peligro, eso no se puede desconocer. O sea, el juego cambió, pero, 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 pero el juego no termina. O sea, sí hay que armar una estrategia, chicos. O sea, hay que invitar a la fanática, que es grande, a que encauce la energía por un solo lugar. Sí. Lo que hay que saber es por dónde, por dónde sin que se sienta, ¿sabes? Pero se puede, se puede, se puede, se puede. ¿Por dónde lo vamos a ir? Eso hay que pensarlo. Pero toca empezar rápido. Toca empezar rápido. Bueno, ya miramos. Come, come. Bueno, manas al morir, ¿no? No, por eso. Come, miramos a ver qué vamos a hacer, pero primero come. Y lo vamos pensando, ¿sí? Vamos pensando por dónde nos vamos. ¿Quieres pan o quieres arepa? No, es que la arepa demora mucho. Un pancito. Límpiame un poquito el aceite, el gordo, que está muy bien. Tiene mucho aceite. Mucho aceite. Ahí, ¿no? Sí. ¿Y de aquí en adelante va a ser así? No, yo creo que sea... Ahora lo que más nos conviene es estar en la plaga. Bueno, pucha, este juego cambia. No, me la pusieron muy dura. O sea, no está imposible, pero dura sí está. Pero el juego, o sea, no ha terminado. Con toda la prueba de hoy, pero pues yo no voy a poner mis esperanzas ahí porque... Qué suerte. Igual voy a elevar mi energía, ¿no? O sea, voy con toda igual, pero... Pero mi gente hermosa, necesito que nos organicemos. Pero necesito que como equipo decidamos por dónde. ¿Qué más te vas a hacer? Huevitos, salchicha y pan. ¿Qué dicen? Huevitos, salchicha y pan. Aprovechemos que estamos solos. Por dónde te vibra, mi Juli. Mientras más pronto nos pongamos de acuerdo, mejor. ¿Mientras más qué? Más pronto, pues, sí, armemos nuestra estrategia, mejor. ¿Pero cuál es la estrategia? Invitar a la gente a que vote por una sola persona. O sea, decirle a la gente por quién votar. Darle pistas. Sí se puede, ya pregunté. O sea, seguimos jugando, el juego sigue. Yo no estoy afuera todavía. No. Pero somos un equipo y me encantaría de verdad contar, sentir tu apoyo incondicional. ¿O qué? No, está. Lo que pasa es que, mira. Decirle, decirle al público por quién debe votar eso. No, no por quién votar, pero sí dar pistas. Es muy complejo. Porque no me queda de otra, mi Juli. Claro, pero entonces... Si la gente no encausa su energía hacia una tendencia, hacia una o dos personas, estoy fuera, gorda. Así. Por eso, pero tú nos toca mirar, esta es la estrategia, mirar cómo, por ejemplo. Porque puede generar un efecto contrario, ¿me entiendes? Puede generar un efecto contrario, puede ser. Gordo, los papillentes, todo la tienen reclara. No tienen que ponerse de acuerdo de nada, se van a activar. ¿Te imaginas todos los ex papillentes afuera? ¿Te imaginas a culotabro como está en este momento? O sea, les llegó el momento de sacarme, me quieren sacar desde el primer día. Les llegó el momento, se van a activar. Y yo sigo en el juego, y tengo un equipo, y hemos llegado acá juntos. Es el momento, te lo juro, es el momento de verdad de sentir la unión. Es el momento que yo necesito de verdad sentir el equipo. ¿Pero cómo? Porque la estrategia... Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la Casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.